Muy pero que muy buenas chicos, aquí estamos en Far Cry 4, en el primer capítulo y en el primer gameplay de este canal Si señor, esto va a marcar un antes y un después Ahora os iré comentando un poquito, porque ya empieza el juego, de por qué he subido antes Far Cry 4, antes que The Last of Us Así que, ahora luego hablamos Vale, por ahora ha empezado así el juego Estamos en este autobús o furgoneta Todavía no se ha explicado nada de la situación ni nada por el estilo Puto mono Vale, militares con armas, eso no es muy buena señal que digamos No parece que sea un sitio muy pacífico, la verdad Por ahí se nos acerca un helicóptero Vale, empieza a calentarse la cosita No sé por qué, esto no va a salir muy bien Empiezan dos a huir Creo que van a acabar mal Tenía yo razón Era de esperar Vale, el conductor se vuelve loco Y también acaba mal Y bueno, empiezan a dispararme ya sin haber hecho nada Si es que, es que me provocan, me provocan Y luego tengo que matarlos Verdad No soy yo, no soy yo Son ellos, empiezan ellos A ver quién será Si no me equivoco Creo que este es el malo del juego El que aparece en la portada del Far Cry Me parece que sí Las órdenes Eran muy claras Parad El autobús Sí, parad El autobús No disparéis Al autobús Escojo con cuidado mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras Te suenan Igual Todo se complicó Disculpa, no te he oído ¿Qué has dicho? Se complicó No sé por qué va a acabar bastante mal El chaval este Odio cuando las cosas se me salen de madre Solo tenías una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz No digas, te lo dije Pero te lo dije, chaval Y tengo sangre en los putos zapatos Al menos hay un aspecto positivo No la has cagado completamente Levanta Reconocería esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno, diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes Si le das Si le das de comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien ¿Ese somos nosotros? Creo que no volveremos a vernos en todo el juego Genial No te preocupes por nada, chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos en nuestra aventura Porque he hecho Un hueco para ti en mi agenda Tú Y yo Vamos a liar una buena Bien, bien Empieza bastante fuerte el juego La verdad Y me está gustando Me está gustando bastante Los gráficos los han mejorado Y ahora veremos Si en los movimientos La forma de correr Y cosas así también Han mejorado Han quitado cosas Perdonadme si no hablo mucho Pero son los trozos de la película Y quiero enterarme un poquillo De lo que pasa Porque si no luego estás jugando Y dices ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? No me he enterado de nada ¿Vale? Ahí os iré contando Tranquilos Se traiciona de plur Bueno, quítale la puta bolsa De una vez De nuevo Siento mucho lo que pasó antes Esto Es más parecido A lo que tenía en mente Borrón y cuenta nueva AJ Galle Nuestro invitado de honor Paul Nuestro cortés anfitrión Y el pequeño mono Cuyo nombre aún no conozco Y por supuesto yo Peigan Min De verdad No te acuerdas de mí, ¿no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Haremos que eso cambie Paul Efectivo ¿Cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Vale ¿Qué tal está Con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre Tu madre, por otra parte Ella Me entendía Me conocía como nadie Cuántos recuerdos La última vez que vi a Ishwari Fue Hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte que te aman Y decirlo en serio Pero Los hombres Solo amamos en retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme ¿Sabes? Cuando tu madre huyó A los Estados Unidos Contigo en su regazo Yo Me sentí culpable Pero luego vi Que la culpa No fue Mía Fue de la puta Senda dorada Esos putos terroristas Lo estropean Todo Como en la cena ¿No te han enseñado Que mandar mensajes En la mesa Está feo? Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallet Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje De ayuda No se pide ayuda Por SMS Se hace a gritos Vamos Vas a pedirlo a gritos Lo hagas bien Allá vamos Venga Pide ayuda A gritos Vamos Ayuda Patético No pídelo a gritos ¡Socorro! Hazlo en serio Chico ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco ¡Socorro! Shh, shh, shh Escuchemos Nada Creo que no vendrán a por ti Amiguito Averiguad lo que sabe Terroristas ¿Verdad? Bueno Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar Vale Pues esto creo que son las erizas De nuestra madre Nuestra supuesta madre También por lo que veo Nos ha secuestrado Un Psicópata Que le ha metido un Cuchillo al pobre hombre En la espalda Y se lo han llevado Para hacer unas preguntillas Así De De tranquis Vale Ah, vale Y ya lo manejamos nosotros Vale A ver esto Que brilla por aquí Vale Dinerito Supongo que habrá que ir a algún sitio Ese creo que es nuestro amigo Vale Aquí hay una escalera Entramos Vale Vale Supongo que tendré que entrar por algún sitio Para ayudarle O algo ¿No? Bueno No hay ninguna puerta A ver Si por aquí hubiese algo No Aquí hay una puerta Vale Pero esto no creo que me lleve ahí Pero bueno Eh Hola Vale, vale Este es amigo Este es compi Este es de los buenos Conocí a tu padre Hemos venido a rescatarte Hijo de Mohan Y Darpan ¿Qué? Eres nuestra prioridad Hay que sacarte de aquí Y ponerte a salvo a toda costa Vale Por lo que veo Todo el mundo conoce a mi familia El psicópata El malo Conoce a mi madre De no sé qué Este Está mandado por mi padre Pero no sé Quién es mi padre todavía Así que espero que Que luego se vaya resolviendo la cosa Vale Empiecen a atacarnos Ya empezamos fuerte otra vez Cuando se abran las puertas Agacha la cabeza Y corre hacia el camión Vale Y corremos Ok Vamos chicos Vamos Venga va Nos toca Esa es A ver cómo se corre Eh Vale Con el L3 Pulsamos una vez No paro No paro No paro No paro Venga Venga Bien Conseguido Un elefante Wow Lo mejor es la musiquita Encontrarás un arma Bajo el salpicadero Úsala Una arma Vale La tengo Vale Se apunta con En Se apunta con L2 Y se dispara con R2 Aunque eso Estaba igual Ya en Far Cry 3 Vale Ahora me costará un poquillo Ah vale Apunta solo Me costará un poquillo Acostumbrarme Al punto de mira Y esto Pero El apuntar Es automático A lo mejor Es ahora Solo para empezar Aunque si está A cierta distancia No apunta solo Derecha Vale Creo que la he liado Un poquito Así que vamos a volver A intentarlo Eh no Vale Vale Era así Era así No la he liado No la he liado Lo he hecho perfectamente Que crack soy Vamos a ver Vale Creo que este Es el conductor Que no ha tenido La misma suerte Que nosotros Por lo que veo Eso es un buen teléfono Que se cae Un precipicio Hay una rajita En la pantalla Y ya está Vale Vamos Esto ya me gusta más El machete Necesito que llegues Hasta ella Voy hacia allí Para capturarla Debo ir a la torre Vale Vale Vamos a la torre Vale La torre está Allá al fondo Si la veis Y debemos ir hasta allí Ok Ve al campanario De acuerdo A ver Fundamentos del sigilo El medidor de detección Se llenará A medida que los enemigos Te vean Si está lleno Y parpadea Significa que te han detectado Vaya por dios Eso es nuevo Pulsa hacia la derecha Para lanzar una piedra Y distraer a los enemigos Ok Pulsa círculo Para agacharte Serás menos visible Y harás menos ruido Al moverte Ok Vale Vale Por aquí ya viene gente Entonces Supongo que habrá que ir Por ahí enfrente Y habrá que lanzarles Una piedrecita por ahí Para que se giren Vale Así que se giren Y nosotros Pasamos Vale Tres menos Vale Seguimos por aquí A ver Despacito Vale Allá al fondo Estoy viendo a uno Vamos por aquí Pegaditos Vale Y se la lanzamos Ahí Vale Ha pasado nuestra cara Ahí Tío Ahí Vale va Ahí si Ahí si Ahí si que ya quiere ir El chaval Vale Pues sigamos Vale Ahora Vale Hay unos aquí al fondo Supongo que aquí Habrá que bucear Vale Mirando hacia abajo Simplemente buceas Y creo que aquí no te verán Vale No te ven Vale Se puede nadar Nadar más rápido Perdón Seguimos Seguimos Estoy muriendo Me escondo aquí detrás Y salimos Vale Ya está No me han visto Vale Vamos bien Vamos bien Vamos despacito A ver si aparece Alguien más por aquí A ver Una vista Una vista paranármica Por aquí De acuerdo Vale Aquí podemos correr Un poquito A ver Miramos por aquí Si hay alguien No Despejado Vale Un pobre ciervo Ya empezamos Despellejando Los animales Cebos Para conseguir cebo Mantén cuadro Para despellejar A cualquier animal Abre el selector De armas Manteniendo L1 Y selecciona El cebo Con el joystick derecho Lanza el cebo Con R1 Para atraer A los depredadores A la zona Vale Esto está bien pensado No sé si estaba En En el Far Cry 3 A mi no me suena La verdad Pero está bien pensado Por si Hay un grupito De De soldados Y digamos Que no tienes munición Como yo En este momento Puedes lanzar Un cebo Y que se encarguen Los depredadores De terminar Con ellos A ver L1 El cebo Está aquí Y lo lanzamos Con R1 ¿No? R1 no ¿Cómo se lanzaba? Si con R1 Vale No lo había seleccionado Vale Hemos lanzado El cebo Y supongo que ahora Aparecerá Vale Ha aparecido Un maldito oso No sé si le dará tiempo A cargarse A los 3 Porque Lo están friando A tiros Pero Uno o dos Seguro que Que sí Bueno Como tenemos Dos cebos A una mala Podríamos Lanzar otro No sé O si queda Un Un soldado A enfrentarnos A ellos Bien Pues se los ha cargado A todos A ver Me hubiese gustado Que Que se quedase Un soldado Y enfrentarme A él No que se quedase Un oso La verdad La verdad Que sí Me es más fácil Matar a un soldado Que a un oso A ver Como Como pasamos Por ahí Vale Supongo que era Por aquí abajo Vamos despacito Y a una mala Salimos corriendo Y ya está Vale Esto creo que tampoco Estaba en Far Cry 3 Que un depredador Se acercase Al cuerpo De una persona Y empezase A comérselo Vamos Pórtate bien Esa es Y si corremos Vale Creo que estoy un poco Atrapado Vale Creo que voy a correr Vale 3, 2, 1 Corremos 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 No paramos No paramos Vendrá detrás Vendrá detrás Miramos Si viene detrás Madre mía Viene corriendo Madre mía Vamos 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 Aquí se puede subir Se puede subir Si se puede Se puede Vale 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 Supongo que Vale Ha llegado Los aquí Vale A ver Recuerdo que en Far Cry 3 Estaba lo de la camarita Para marcar a los enemigos Era con algún botón Esto es la piedra Esto Vale Vale Es el botón hacia arriba Vale Con esto lo que puedes hacer Es marcar a todos los enemigos Y como veis Ya puedes estar Estar detrás de un árbol O detrás de De una casa O incluso una montaña Que Que te lo marca Te dice donde está Y arriba de cada soldado O de cada animal Te pone Eh Del nivel que es Digamos Por decirlo de algún modo Por ejemplo En los animales Te puede aparecer Si Es un depredador O si es herbívoro O lo que sea Y en caso de los soldados Como hay también Diferentes rangos de soldados También te aparece Que tipo de soldado es Y eso está muy bien Para saber Como enfrentarte a ellos Vale Aquí tenemos un arma Esto me va a facilitar Un poquillo las cosas Vale Quería recargar Vale Se recarga con el cuadro No con el R2 Vale Vale Tiro en la cabeza Vale Habrá más gente Por aquí O no Vale Se puede buscar En los cuerpos Bien Esto creo que también estaba En En el 3 Vale Buscamos Y aquí también Vale Y sigamos Bueno Como ahora tenemos Un poquito más de tiempo Voy a explicaros un poquito Cómo va a funcionar La dinámica El por qué He subido antes Far Cry Vale Y la principal razón Es que He subido Eh Ay Se me está Trabando la lengua Vale La principal razón De por qué He subido Far Cry Primero Es simplemente Porque The Last of Us Ya lo jugué Algo No completo Ya lo jugué Algo En La PS3 A ver Vale Supongo Por aquí Vale Sí Mira un pececito Vale Ya lo jugué Algo En la PS3 Por lo que Eh Quería subir En el primer gameplay Algún juego Que puse Completamente Nuevo Para mí No sé si me entendéis Quería que Eh Canal nuevo Gameplay nuevo Juego nuevo ¿Sabéis? Para que así fuese Mayor también Mi reacción No sé si me vais Entendiendo Supongo que sí Vale Y ahora En cuanto a los juegos Ya está claro Subiré He dicho Far Cry Primero Perdón Porque Eh Sí Voy a subir Primero Far Cry Pero tranquilos Que mañana También subiré A ver Mantén el E3 Y pulso X Vale Saltar aquí Allá Hoy subo Far Cry Pero mañana Subiré De las Tofas Vale Eh Olvidad lo que he hecho No ha pasado nada No ha pasado absolutamente nada Volvamos a intentarlo Pues eso Hoy estoy subiendo Far Cry Pero mañana Subiré de las Tofas Así La gente que me pidió De las Tofas Tendrá de las Tofas Y la gente que me Que me pidió Far Cry Tendrá Far Cry Y tranquilos Que para no subir Siempre los dos mismos juegos También me he descargado Por ahora La demo del FIFA Y de otros juegos Para ir subiendo Partiditas Así más rápidas E ir amenizando También un poco El canal Para que no sea siempre Lo mismo Así que dejadme en comentarios Por ejemplo Que juegos Que juegos os gustaría Que fuese jugando También así Partidillas rápidas Para probar Y si os va gustando Pues igual Ir suscribiendo Ir compartiendo Con vuestros amigos Tal Y así podré Ir subiendo También más juegos Vale En cuanto a la Play 4 Mi primera impresión Es que es Rapidísima Un momento Vale También tengo que deciros Que yo vengo De una Play 3 Slim Y claro El salto de una Play 3 A una Play 4 Y encima la Slim Es brutal Ya que la Play 4 Slim Bueno Supongo que la 4 también Pero la Slim Me ha parecido rapidísima No hace nada de ruido A ver A lo mejor un poco Al encenderse Los ventiladores Y tal Pero no hace nada Absolutamente de ruido Es rapidísima Tiene una respuesta Al instante Y supongo que Si no me equivoco Bueno antes de ir Voy a hablar un poquito He estado leyendo Y en cuanto Al sistema operativo Todo lo del interior Todo lo del interior De la Play No hay ninguna diferencia Entre la La Play 4 La primera que sacaron La que todos conocemos Y la Play 4 Slim Pero si que lo han mejorado Pero si que lo han mejorado En respecto a la anterior Lo que a lo mejor En la anterior Estaba dando algún problemilla En la Slim Lo ha mejorado Por ejemplo También le han integrado El modo ahorro de energía Que por ejemplo La Play 4 Digamos que es como La pantalla de un teléfono Que cuando pasa cierto rato Se baja el brillo Pues tiene cosas como estas Para ahorrar muchísima energía O le puedes decir A tal hora Apágate Puedes ponerlo Como tu quieras A tu A tu disposición Y la verdad es que Ahorra bastante Vamos que la puedes manejar Como quieras Y lo que os digo Es bastante rápida Se descargan Los demos Porque por ejemplo Me he descargado El FIFA 16 Que ocupaba Unas 8 gigas Creo La demo Y se descargó Enseguida Luego La instalación De los juegos También es A ver En relación Ya que son casi 40 gigas Pero es Bastante rapidita También Y Yo os la recomiendo Completamente Por si Podéis pillaros Antes la PS4 Slim Que ahora está Muy bien de precio Y tan Tan solo por una diferencia De 10 o 20 euros A la anterior Os la podéis pillar Y yo os la recomiendo Sin ninguna duda Que os la compréis Porque no os vais a arrepentir Y bueno Que más Ah si En cuanto al mando Os dije que En principio No vi ninguna diferencia Pero Si la hay Y es bastante grande Lo que pasa Que como yo no venía De una Play 4 En ese momento Cuando hice El unboxing Pues Como el de entender No tenía ese conocimiento De como era El otro mando De la Play 4 Pero Después del unboxing Si que tuve El mando anterior En las manos Y si que vi diferencias Como por ejemplo Los justics Si que han cambiado Un poco Luego El panel luminoso Han hecho un detalle Que me parece Que está muy bien conseguido Que es que En el mando Antiguo Si tu querías Mirar por ejemplo En un juego de estos Que El panel luminoso Te marca la vida Ok Tenías que girar El mando Hacia ti Para mirar la vida Ahora Han puesto Una especie De ranura Así recta Que ocupa Todo el panel Táctil Una ranura Así finita Vale No tengo munición Vale Una ranura Pequeñita Que a través De ahí Puedes ver La luz Y eso te permite No estar girando El mando Todo el rato Porque Desde tu posición De jugador Lo puedes ver Perfectamente Luego Otras cosas El mando De la slim Es Creo que Un pelín Más pequeño Más compacto Creo que se agarra Mejor a las manos Y El tacto Es diferente El tacto Es un poco Diferente El otro El de El anterior Era un poco Más rugoso Por la parte De atrás Este También tiene Ese toque Rugoso Pero es más fino Y a mi Y a mi Me gusta Más Y creo Que el anterior Era así Un negro Un poco Más brillante Y el de la slim Es completamente Mate Como El color De la consola Que es el jet black Completamente Negro mate Y bueno Eso es todo En cuanto a los botones Están igual Eso En respecto al otro Que lo han hecho Un poco más pequeño Pues a lo mejor Algún botón Por ejemplo Los de detrás El L2 R2 L1 R1 Todos estos Serán supongo Que también Un pelín más pequeños Y hasta aquí El capítulo de hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Hemos empezado fuerte En el próximo capítulo Ya partiremos De aquí Que creo que es Cuando ya tenemos Modo libre Así que Exploraremos un poco La zona Para ver que tal es Así que nos vemos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Compartidlo con vuestros amigos Darle likes Y no olvidéis Seguirme por Las redes sociales De Instagram Facebook Twitter Y Snapchat Que os lo dejo Ahora mismo Adiós